¡Suscríbete! 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 Con todo, de noche y de día, de todo lo que viene a mi bello lugar Con toda mi familia, me voy a disfrutar, nos vamos a las ruedas Con mucha emoción, visito la iglesia, con toda devoción Carrosas, orquestas, alegres, alboradas, mariachis, combos, discos y toreadas Ruedas, loterías, alegres carnavales, elotes, papitas, tales y tostadas Chupo, pupusas, carne bien asada, dulces, frutas, gaseosas y minutas Camales, café y cerveza bien herada Mi pueblo contento, lleno de alegría Gozando con todo, de noche y de día, mi pueblo contento, lleno de alegría Gozando con todo, de noche y de día, de todo lo que viene a mi bello lugar Con toda mi familia, me voy a disfrutar, nos vamos a las ruedas Con mucha emoción, visito la iglesia, con toda devoción Carrosas, orquestas, alegres, alboradas, mariachis, combos, discos y toreadas Ruedas, loterías, alegres carnavales, elotes, papitas, panes y tostadas Chupo, pupusas, carne bien asada, dulces, frutas, gaseosas y minutas Tabales, café y cerveza bien herada